La coordinación del Frente Amplio de Lucha Popular FALPO en el municipio de Salcedo anunció un paro huelgario que tiene pautado para el próximo 18 del presente mes en esa ciudad, demandando diversas reivindicaciones. Señores, el FALPO y demás organizaciones populares del municipio de Salcedo ya están cansados de que las autoridades no vengan con cuentas. Para el día 18 hay una huelga del municipio de Salcedo, y vuelvo y digo, del municipio, pero más tarde puede llegar a ser regional y nacional. ¿Por qué razón? Aquí los caminos vecinales, es decir, Palmarito, Palmar Abajo, El Bobo, Las Cuevas, necesitan que hayan caminos vecinales que puedan transitar con tranquilidad, y aquí no lo hay. El Alto de los Rojas, hay 10 familias que tienen vivienda, que eso se hundió, y aquí nosotros tenemos que estar de frente, y claro, ¿en qué sentido? De que los gaviones debieron hacerlo allá también en el Alto de los Rojas, porque las personas van a perder su vivienda ahí. Y el día 18, en el municipio de Salcedo, hay un paro, porque aquí ya está bueno que las autoridades nos sigan engañando con cuentos y no realizándose. Señores, ya está bueno. Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.